Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, bienvenidos un día más, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí y en este vídeo no va a haber una partida como tal, pero sí que va a ser un poquito más corto pero creo que esta información os puede interesar porque yo llevo un tiempo con un tipo de mira, esa mira me gustaba pero yo vengo de jugar al Valorant y yo me creé una mira y estoy bastante familiarizada con esa mira cuando yo jugaba bueno y juego, juego, juego todavía a Valorant, de hecho en el canal de Naida and More si queréis comprobarlo está en la cajita de información, juego Valorant, subo allí mis vídeos de Valorant por si queréis vale, estoy otra vez retomando después de casi dos años, dos, tres años creo ya, que no había jugado Valorant y ahora ya llevo ya un mes, ahora sí que me noto contenta de volver otra vez a jugar Valorant vale, tampoco, que tío, parecía un minion ni personaje, el héroe que llevaba así que dicho esto, simplemente vamos a entrar, vamos a ir a opciones porque vamos a lo que es el vídeo vamos a opciones, controles, héroe y hood vamos a la retícula, gente, porque quiero que veáis mi mira esta mira yo la he llevado muchísimo tiempo mucho, 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 de hecho si queréis me la puedo poner hasta así, un poquito más pequeñita vale, así que si queréis vosotros esta mira, de hecho voy a hacer una captura vamos a ver, capturamos y la tenemos aquí, vale, ya la tenemos en el ordenador porque la subiré también a la pestaña de comunidad de aquí del canal de youtube para que la tengáis vosotros esta yo me la he puesto la precisiona antes la tenía activada pero yo ahora la desactivé de hecho me lo recomendó este no me acuerdo quién me la recomendó pero era eso lo que pasaba porque la mira se me hacía grande y por qué se me hace grande la mira y era por la precisión, de verdad nada, la puse verde yo más os consejo que os la pongáis o verde o en este caso azul yo les he tocado hablar dos y creo que son los dos colores que más me gustan y con los que más yo me identifico para hacerlo para jugar el grosor yo lo he puesto en uno la rotación cero porque no quiero que esto sea una tontería a mí me gusta la crucecita la longitud de la mira al final me la he puesto 5,5 aunque la tenía un 6,3 eso depende vosotros de la que queráis más grande o más pequeño eso ya sabéis que si lo ponéis justamente así pues os hacen más grande a ver, ocupo mucho pantalla pero si sois, yo que sé, novatos novatos, vale lo que digamos que se dice novatos que es gente de primeras os pondría en todo caso un 15 aunque la veo demasiado un 10 si estáis aprendiendo pero mi consejo es que más de 6 no 6 un 6,5 vale un 6,5 no no subáis ahora que pasa ay 5,5 yo mi mira me gusta más 5,5 de hecho la de valoran la tengo 5,5 o creo que incluso hasta 4 pero por ahora me estoy acostumbrando otra vez y le he puesto 5,5 a lo mejor en un futuro la hago más pequeña hueco central un 0% la opacidad al 100% el color del entorno negro la opacidad del borde un 21% el grosor del entorno 0% eso no me interesa porque claro, mirad esto, veis yo entero la tenía así separada pero yo no la quería separada yo la quiero juntita lo digo porque si el grosor del contorno o vosotros os gusta más así separada como si fuera de estas antiguas pero no, yo quiero precisa muy precisa y esta creo que es de las miras más juntas y más precisas que sabe que es en ese puntito ahí también os digo una cosa ir probando, vale aunque esta configuración la tengáis si la queréis hacerle también parar el vídeo y también la podéis copiar aunque os la subiré también en la pestaña comunidad cambio del entorno 1 por defecto yo tengo el punto es que si pongo otra cosa no se ve porque el puntito es eso de ahí así que me da igual por defecto el tamaño del punto como es una mira pequeña yo la he puesto con 3,6 pero realmente apenas se ve ni se distingue y la opacidad un 50 y al adaptar la resolución pues la tengo activada por ahora no me molesta nada pero esta es mi mira que yo siempre he tenido y creo que para mí la voy a poner en todos los héroes vale voy a hacer todos los héroes Hanzo aunque las flechas de Hanzo a lo mejor puede ser que sea otro tipo de mira que sea mejor por ejemplo pero yo quiero esta mira esta mira para cualquiera incluso sabéis que con simetra cuando tú le das que le das varias recargas tu arma y después lanzas y lanzas con más más potencia pues sabéis que se puede como ampliar y tirarlo a mí me da igual yo quiero esto porque yo sé que tengo que llevar la mira la tengo que llevar fija y es lo que tengo que mover hay gente que no le gusta que quiere que sí que se le vea pero yo no por ejemplo esta es mi mira ya la he encontrado ya de nuevo otra vez y ahora pues vamos a ello gente vamos a ver qué tal y creo que sí creo que esta vez vamos a ello gente también dicho esto como curiosidad os voy a hacer ya sabéis le dais escape opciones controles héroe y HUD le dais avanzadas y ya lo tenéis aquí si queréis por alguna casualidad volverla de nuevo le dais aquí o le dais a suprimir en el teclado y lo tenéis yo por cierto yo lo tengo a todos veis todos los héroes dicho esto como curiosidad os voy os voy a decir que mi héroe por ejemplo D.Va le he comprado su arma dorada se la ha comprado ya la tengo ya para mí y las cadas no me he comprado ninguna vale no me he comprado ninguna y por curiosidad aquí no no perdón no quería quería ver el progreso cola abierta he hecho dos partidas lo más fuerte es que he hecho dos partidas de cola abierta y he sido supor porque sí que me ha tocado ser supor me ha tocado ser supor por la gente que ha que ha elegido también y es que tengo que ser supor que lo tengo que ser obligatoriamente he hecho dos partidas y estaría en bronce cuatro bueno son diez vale son diez y las dos que he hecho las he ganado me faltan ocho veremos a ver pero por ahora aquí no he hecho ninguna vale no he hecho ninguna voy a hacer primeramente cola abierta si queréis ver por ejemplo estas dos partidas pues os las enseñaré no será con mi voz vale será con música pero si queréis verlas también como me desenvuelvo la verdad es que han estado bastante chulas bastante bastante chulas tanto una parte como la otra y esta bueno esta esta que he hecho tres ha sido veinticinco eliminaciones y doce asistencias pero he muerto cinco veces y en esta ha sido diecisiete y quince asistencias pero he hecho ocho sinceramente he hecho más asistencias con esta que con Zenyatta y mira que a mi Zenyatta se me da bastante bien pero creo que le he cogido el punto a Juno y Juno es un héroe que tienes que saber por lo menos un tiempo haber jugado a pollo o el juego completo pero yo también he jugado a pollo bueno ya lo sabéis ya lo sabéis eso es una no se para que lo diga pero bueno y eso pues eso pues te puede ayudar bastante con Juno te puede salir Juno te puede salir muy bien o te puede salir muy mal así que esto os lo muestro por última vez gente opciones controles héroe y hub y esta es mi mira aquí la tenéis por si la queréis darle al pausa y yo ahora sí que sí perdón aquí ahora sí que sí y yo ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chicos chao chao chau 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 Gracias.